Entonces, ¿está listo para pelear, señor Bone? ¿Y si no lo hago? Te mataré ahí mismo. Debo agregar algo. ¿Quieres cambiarte? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Ya aprendió a ganar? ¡No sé! ¡El ganador por default, Price! ¡Maldito mediocre! ¡James, cállate! ¡Ojalá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No caigo! ¡Caerás conmigo! ¡No creas!